Basada en la obra de Valle Inclán Aquí sólo habla el genio Y protagonizada por Paco Raval Mi nombre es Máximo Estrella El primer poeta de España ¡El primero! ¿Qué escándalo es este? Vengo a exigir una satisfacción y un castigo ¿Está usted propasándose? ¿No me veo encarcelado? Luces de Bohemia En 8 Madrid